Oración a Dios para ser discípulos de Jesús. Comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu designo amoroso has querido que por el bautismo inicie mi camino como discípulo tuyo. He recibido el perdón de mis pecados. Participo de la dignidad de Hija de Dios. Vivo en tu cuerpo místico la iglesia. Quiero asumir con alegría mi tarea de discípulo. Estar en la escuela de seguimiento fiel y generoso. Aprender y a renunciar a mí misma. A cargar con mi cruz de cada día con alegría. Tú eres camino para llegar al Padre. Eres mi único y gran maestro. Eres camino, verdad y vida. Eres luz del mundo y fuente de agua viva. Eres la puerta por donde entran las ovejas. La vid sin la cual los sarmientos no dan fruto. Eres el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El pan de vida eterna. Eres la resurrección y la vida abundante. Libérame de la esclavitud del pecado que solo deja cadenas de soledad, vacío, tristeza. Quiero ser dócil y obediente como María. Escuchar tu palabra y guardarla en el corazón. Palabra llena de esperanza que restablece las fuerzas de la vida. No quiero ser un discípulo tibio. Sal sola que no da sabor. Lámpara apagada que no ilumina. Predicar sola con palabras pero no con la vida. Dame la gracia de la coherencia. Ser evangelio vivo para los demás. Testimonio de justicia, perdón y servicio para los otros. Dame perseverancia y generosidad en mi diario caminar. Que siempre sea sal y luz para los que buscan sabor y sentido sus vidas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos. Gracias. 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 Gracias.